Me encuentro aquí con Marcel Klerk. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina para hablar de física, de la luz y de algo que yo encuentro que es muy interesante, que es la electrodinámica cuántica y también de algunas otras cosas. Ok, muy bien. Pero primero, para que las personas te conozcan, preséntate. ¿Quién eres, qué es lo que haces y dónde estamos? Ok, bueno, como dije, mi nombre es Marcel Klerk. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, soy profesor titular. Bueno, yo me formé en la Universidad de Chile, soy licenciado, digamos, en ciencias, digamos, en mención física, también soy magistro en la Universidad de Chile, hice un doctorado en física en extranjero, en la Universidad de Nice, en Francia. También hice un postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad, en el Centro Tecnológico de California, se llama Caltech, o digamos, en este lugar, digamos, fue mi última formación. Que es un lugar muy conocido también. Que es un lugar muy conocido en Estados Unidos, muy bien ranqueado. Y después, bueno, volví a hacer mi carrera, digamos, como científico en Chile, en la Universidad de Chile, digamos, a partir del año 2001, digamos, fin de 2001, soy profesor de este departamento, digamos. Y a partir del 2011, más o menos, me transformé en profesor titular, digamos. Y yo tuve la oportunidad de que tú fueras profesor cuando yo estudié en primer año. Sí, muy contento de ver que, digamos... Eso fue hace algunos años ya. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de estudio? Bueno, mi área de estudio, en realidad, es... Bueno, como ves, yo estoy interesado en la luz, pero en realidad me interesa una cosa un poquito más amplia que toma parte de un aspecto de la luz en la cual me concentro, que es lo que yo llamo la física no lineal, digamos, ¿sí? ¿Qué significa la física no lineal? Es tratar de entender los comportamientos robustos de la materia, digamos, ¿sí? Y en el contexto de la óptica, en la cual me dedico bastante, tengo un laboratorio, de hecho, para estudiar este tipo de fenómenos, lo que tratamos de hacer es estudiar cómo la luz interactúa con la materia y tiene fenómenos que llamamos robustos. ¿Qué es un fenómeno robusto? Son fenómenos que uno observa en muchos contextos físicos distintos. Por ejemplo, las ondas son un fenómeno robusto. Uno encuentra ondas en el sonido, ondas en el agua, ondas gravitacionales, ondas electromagnéticas, como la luz, digamos. ¿Y por qué decimos que es un fenómeno robusto? Porque al estar en muchos lugares, en realidad, se ve una razón más profunda que la física. En realidad, se ve simplemente que para tener ondas, lo que uno tiene que tener, en realidad, son sistemas acoplados, en equilibrio, y cuando uno lo perturba, la energía se propaga. En realidad, es un fenómeno asociado a la propagación de energía. Entonces, cualquier sistema que tiene un equilibrio, al perturbarlo, genera eso, y eso le pasa a la luz, por ejemplo. Y lo que yo hago con la luz es estudiar cómo se comporta la luz, en particular con los materiales que me interesan mucho, que se llaman cristales líquidos, que son materiales blandos. Blandos, a diferencia de los materiales sólidos, como la gente conoce materiales duros, como la piedra, por ejemplo. Los cristales líquidos son un material muy entretenido, son como líquido y sólido al mismo tiempo. Los que lo hacen muy entretenido tienen propiedad de los sólidos, pero también tienen propiedad de los líquidos. Y en nuestra vida cotidiana lo usamos mucho, lo usamos para las pantallas, entre nosotros y los computadores, o entre nosotros y los aparatos eléctricos. Es nuestro mayor uso de estos materiales. Y mi interés en particular de ellos es tratar de usar nuevos materiales, que tengan nuevas propiedades, que nos permitan hacer nuestra vida más fácil. Vamos a profundizar en temas muy interesantes, como ya se pueden dar cuenta. Pero antes, primero quería mencionar que si escuchan música de fondo, es porque estamos aquí en la oficina de Marcel, y está en Bochef, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y tienen música en el patio. ¿Por qué ocurre eso en este lugar? Es una pregunta interesante, es un fenómeno bastante nuevo, diría yo. Bueno, las generaciones van cambiando, son diferentes, están nuevas cohortes de estudiantes. Y a estos nuevos jóvenes les gusta escuchar música, comparten bastante en este espacio, que es el patio de esta facultad. Y a veces con los académicos tenemos dificultades, porque nosotros decimos que esto debería ser un centro de cultivar el conocimiento. Pero también entendemos que los estudiantes necesitan espacio de comunicación, y tratamos de sobrevivir unos con otros. Pero no es fácil, no ha sido una experiencia fácil. Hoy es un día jueves a las 2.40 de la tarde. Sí, sí. Y haré notar que están tomando cerveza y otras cosas, digamos. Y nosotros no estamos en el patio, estamos en tu oficina. Sí, sí, sí. Bueno, yo he hablado muchas veces con el decano de este problema, y vamos a tratar de arreglar un poco el patio. Pero el problema es cómo hacer coexistir distintas necesidades. Por un lado, la gente quiere desarrollar conocimiento, formarse, educarse, y ese espacio de esparcimiento es necesario también, digamos. No es fácil la solución, pero también yo creo que ambas partes entendemos que se necesita respeto, digamos. Tampoco se trata de ser un monasterio, digamos. Creemos que también es importante ir al extremo. O sea, yo creo que cuando uno está contento en algún lugar, uno genera resultados, digamos. Y yo creo que la gente antes era distinta, o fue educada con una disciplina muy distinta, donde trataban, digamos, de reprimirse mucho. Y creo que ahora la gente se reprime menos, digamos. Y eso es el efecto de que la gente escuche más o hable más. Es real, digamos. Claro, hay que llegar en un momento al equilibrio. Sí. Oye, ¿y cómo te interesaste en la física? Porque de todas las cosas que uno se puede interesar, ¿por qué la física? Sí, la física, en realidad, mi gusto por ella fue... Bueno, no es tan tardío. Mi gusto, yo creo, lo estimo a menos cuando entré a tercero medio. En la época cuando yo estudiaba, digamos, estaba hablando de la época de los ochenta. Yo terminé el colegio en el año ochenta y nueve. Estuve en un liceo, digamos, de Santiago, liceo de aplicación, ¿sí? Y en este liceo, en tercero medio, es la primera vez que teníamos la experiencia de contacto con la física, digamos. Por suerte mía, tuve un muy buen profesor, digamos, que nos estimulaba mucho, digamos. Y yo creo que siempre tuve la intención, o me gustaba mucho tener curiosidad por entender las cosas, digamos. Nunca me gustaban las cajas negras, digamos. Cuando veo un aparato, cuando veo algo, me gusta entenderlo, pero me gusta entenderlo en un sentido de minimizarlo lo más que pueda. Es decir, tratar de llevarlo a las ideas con las cuales funcionaba. Y la física fue como un lugar muy natural donde descubrí que se podía hacer esto, digamos. No niego, por ejemplo, en particular. Yo creo que también me gustan mucho, por ejemplo, cosas como la biología o la química. Pero la química es más fácil para un físico entenderlo. Pero estoy seguro si hubiera tenido más experiencia. También me hubiera gustado, por ejemplo, hacer algo como biología, en el sentido que tengo curiosidad por entender cosas, pero la biología es dura para un físico en el sentido que en vez de, no tiene nuestra filosofía, que lo que hacemos es minimizar las cosas al máximo para poder con pocos conceptos, lo mínimo necesario, entender fenómenos, digamos. Yo espero que algún día lo podamos entender mejor, pero por ahora es lejano. Así que sigo quedando en el mundo de la materia inerte y no la materia que tiene conciencia, digamos, que es lo que llamamos vida, digamos. Oye, y dentro del área de la física, ¿por qué la física no lineal? La física no lineal es tan bien porque también el colegio me gustaba mucho las matemáticas. Yo decidí en tercero medio querer estudiar física porque decidí que me parecía que era el lugar más natural que me permitía entender lo que me rodeaba, digamos. También muy motivado por los profesores. Yo creo que uno de esos es imposible evitar eso, digamos. Y decidí estudiar física, digamos, a esa altura. Y de hecho yo entré a esta universidad porque era la única universidad que sabía que tenía física. Después descubrí que había distintas facultades, entonces podía estudiar física y otras universidades. Pero para mí fue tan natural cuando di la prueba, que en ese caso se llamaba la práctitud académica. Que yo también di. Que tú también di. Que además tenía una parte específica de física. Claro. Que era muy distinto como ahora. Para las personas que no son de Chile, nosotros tenemos una prueba que hay que dar para entrar a la universidad y tiene un porcentaje con respecto a las notas que uno tiene en los últimos cuatro años del colegio. Y antes era la prueba de aptitud académica y hoy día es la prueba de selección universitaria PSU. Sí. Que es una forma como seleccionamos, digamos, los alumnos de distintas universidades. Que bueno, es nuestro método. Hay que decir, uno puede discutir si es bueno o malo. A mí no me gusta, pero... Sí, es un poco complejo. Pero yo creo que siempre ha estado así por razones más bien de corte de minimizar costos, digamos. O sea, porque te permite separar antes más fácil, digamos. Por lo menos en la época que había mucho menos ingresos personales a la universidad, digamos. Pero yo creo que vivía un poco obsoleto, sin duda, digamos. Pero bueno, pero volviendo al punto de por qué entonces me interesé la física. Entonces quise estudiar física y por qué no lineal, digamos. También me gustaban mucho las matemáticas, digamos. La física no lineal es un área de la física que, como dije, lo que queremos entender son los fenómenos robustos y por lo tanto son fenómenos comunes en muchas áreas de la física. Van desde la óptica, la materia condensada, la gravitación. Y por lo tanto la herramienta básica es tener un profundo dominio de las matemáticas. Se requiere mucho conocer las matemáticas muy profundamente porque estos fenómenos que son comunes en realidad son comunes y tienen su origen en las matemáticas con que describimos la naturaleza. Y por lo tanto este era el lugar que satisfacía mis dos gustos naturales. Por un lado entender la naturaleza en forma racional, que es lo que me gustaba y con un alto uso de matemáticas intensamente. Y por otro lado también para mí fue muy grato este área de la física es que puedo viajar desde... Yo trabajo no solo en óptica hago cosas en fluido en medios granulares en medios magnéticos me permite viajar de distintas áreas. Por lo tanto a veces cuando me desestimulo un área el mismo fenómeno me permite viajar a otra área y aplicarlo, digamos. Qué buena. Entonces eso permite me mantiene sistemáticamente estudiando distintas áreas de la física y eso me entretiene mucho. O sea, yo reconozco y por lo tanto esta fue el área que más me gusta cuando un físico dice, por ejemplo hace física partículas significa que concentra toda su vida en entender las partículas y por lo tanto no se escapa a otras áreas. En mi caso yo puedo hacer partículas y después devolverme hacer gravitación o devolverme y hacer, digamos física mecánica u otro tipo de física y eso me gusta mucho me gusta me entretiene hacer eso. Qué buena. cuando mencionaba esto de la importancia de la matemática en la física yo recuerdo una historia que siempre he contado que yo aprendí a derivar que es la base del cálculo en el curso de física de primer año que lo dictabas tú entonces era muy importante porque era mucho más fácil resolver los problemas entendiendo esos elementos básicos de cálculo que sin saberlo. No, por supuesto o sea las matemáticas bueno, para un físico no es que quieran mirar menos las matemáticas pero un físico es el lenguaje más preciso que conocemos digamos yo estoy seguro si hubieran extraterrestres no sé qué lenguaje van a hablar pero cuando hagan cosas abstractas y traten de entender la naturaleza sin duda van a llegar a un lenguaje muy similar a las matemáticas no hay forma de evitar la noción de unidad la noción de inverso de elemento neutro tarde o temprano van a llegar a este lenguaje como un lenguaje unificador digamos o sea no importa qué lengua uno hable pero la noción de los números y operaciones es algo que nos transciende por lo tanto las matemáticas es el lenguaje más preciso compacto que conocemos y por lo tanto naturaleza usamos este lenguaje porque la física si uno se pregunta por qué usar esto la física no puede depender quién la haga por lo tanto si la hacían los griegos o la hacían los árabes o después la hacían los europeos tiene que ser independiente la cultura que subyace a ese conocimiento y lo único que persiste si uno mira son las matemáticas vamos a ver que estos conceptos básicos usan otros lenguajes pero finalmente se traducen estos elementos abstractos que las matemáticas nos permiten hacer así que por eso son las matemáticas el lenguaje que usamos ya empecemos a entrar en materia y hay un tema que desde que yo lo empecé a descubrir a mí siempre me ha fascinado incluso me hace explotar la cabeza cuando quiero entender la luz ¿qué es la luz? yo sé que es difícil definirla hay hartos aspectos nos vamos a ir paseando desde un lugar a otro pero partamos por lo básico cuando alguien te pregunta a ti ¿qué es la luz? bueno primero que nada yo diría si alguien me preguntara un peatón en la calle me preguntara ¿qué es la luz? yo diría simplemente abrir los ojos y a cosas que recibimos por la vista tenemos la gracia de tener órganos o sensores en nuestro cuerpo que nos permiten reconocer este fenómeno primera cosa es lo que observamos ahora si uno quisiera entender más profundamente que la luz uno la puede entender de muchos aspectos distintos digamos esencialmente ¿la luz qué es? la luz se debe a que en la naturaleza la materia que tenemos lo que nos forma nosotros digamos la materia aquella cosa que toma forma particularmente tiene masa pero la materia aquella cosa que ocupa un volumen en el espacio tiene una propiedad fundamental que es tener cargas no conocemos materias sin cargas cuando la materia está neutra quiere decir que en su interior esencialmente tiene cargas positivas y negativas las cargas conocemos en dos tipos positivas o negativas la materia a nivel fundamental tiene cargas cuando nosotros entendemos el neutrón es porque está formado por quarks que tienen carga y se anulan exactamente pero si tú te acercas podrías ver la densidad de cargas ahí te das cuenta que en realidad está neutro la carga total es cero pero tiene un campo eléctrico que bueno no existe materia sin carga no la materia como tiene masa tiene carga es una propiedad intrínseca de la materia y que es entonces al tener esta carga uno se pregunta ¿qué genera una carga? entonces las cargas entre ellas se atraen digamos o se repelen de acuerdo si tienen el mismo signo o no pero entonces una persona muy interesante y se llamaba Michael Faraday se dio cuenta que en vez de entender este fenómeno de atracción y repulsión como fuerzas como Newton entendería las cargas Michael Faraday se dio cuenta en realidad que cuando yo coloco una carga en el espacio llena todo el espacio por una cosa que llamamos campo eléctrico y solo tomamos conciencia de él cuando colocamos otra carga en el espacio y sentimos el efecto que es atraerlo o repararlo pero en realidad llena todo el espacio con este campo entonces como imaginarse una partícula y esa partícula llena todo el espacio con una cosa como flechas que no las vemos pero cuando coloco otra carga las vemos el concepto perdón el concepto de campo para los físicos es súper natural pero para la gente que está fuera de la física es un concepto muy extraño es abstracto es abstracto pero es exactamente lo que están mencionando es por ejemplo el campo gravitacional si ustedes toman una manzana y la sueltan va a caer porque está el campo gravitacional y no es que haya algo que esté agarrando la manzana y tirándola hacia abajo está ahí todo el tiempo exactamente entonces Newton pensaba que era una fuerza local pero en realidad está en todos los lugares del espacio o sea si tú colocas esa manzana en cualquier lugar siente el campo gravitatorio de la tierra simplemente que cada vez es más débil a medida que te alejas pero ocupa todo el espacio es algo así como una especie de flechas que llenan todo el espacio es una cosa que llena todo el espacio y que solo la vemos indirectamente cuando colocamos otro pedazo de materia entonces cada carga en el espacio llena todo el espacio con este campo entonces tenemos la materia que tiene cargas que a su vez llena todo el espacio con este campo incluso cuando hablamos de vacío el vacío es una noción más bien de los humanos nosotros pensamos en el vacío como que no hay nada pero el solo hecho que hay una partícula con carga llena el vacío con el campo eléctrico y magnético porque además al tener carga y si se mueven también genera otro campo que el campo magnético pero entonces lo entretenido es lo siguiente cuando la carga está quieta llené todo el espacio de campo igual que imagínense un objeto tiene masa y genera un campo gravitacional llena todo el espacio del campo gravitacional cuando entonces yo lo muevo cuando este objeto se mueve el campo que genera se tiene que mover la visión que tenía Newton era que se movía todo solidamente de tal forma entonces que se colgaba un objeto la fuerza se movía pero lo que descubrimos con Farai fue lo siguiente que cuando se mueve el campo que genera no se mueve instantáneamente se va adecuando en el espacio por lo tanto yo muevo un objeto y el campo que genera se va moviendo lentamente para tomar la nueva forma que tiene que tomar cuando el objeto se está moviendo y ese movimiento es el que llamamos una onda electromagnética que es la luz la luz finalmente simplemente se debe a que una partícula cargada se mueve y genera que el campo que la rodea se mueva ok o sea ya empezamos a hablar de la luz y yo trato de entenderlo y o sea tenemos un campo electromagnético que todavía no tenemos muy claro exactamente qué es lo que es pero está y uno tiene una partícula y eso hace que se propague como es imagínate pensamos en la gravedad que es más fácil porque no tienes dos cargas la gravedad solo se atrae cuando tú mueves un campo un objeto de mucha masa o cualquier objeto en realidad genera que el campo que lo acompaña lo tiene que acompañar porque es el que genera el campo ok pero no se mueve como un sólido rígido no se mueve todo sólidamente entonces cuando yo muevo el objeto el campo que lo acompaña se va moviendo de a poquito o sea eso quiere decir que si yo tomo la tierra y la muevo la luna va a seguir a la tierra mientras yo la estoy moviendo claro pero no la sigue instantáneamente se demora unos pequeños instantes de tiempo en sentir que la tierra se cambió ese instante de tiempo se debe a una onda gravitacional durante mucho tiempo no sabíamos si esto era verdad o no para la gravedad el año pasado por primera vez tenemos la primera confirmación de ondas gravitacionales si eso fue maravilloso un gran resultado que nos muestra la misma idea para los campos electromagnéticos es decir cuando un objeto que tiene masa se mueve hace que el campo gravitacional se adapte a la nueva configuración y esa adaptación no es instantánea no es porque si fuera instantánea la velocidad de esa es instantánea ese campo se da cuenta que el objeto que lo genera se cambió de posición inmediatamente se mueve y no es así hay un tiempo que se mueve y este proceso de moverse es exactamente como colocar una línea muchos dominos vertical y uno empuja uno que se caiga y se van empujando los dominos uno al lado del otro eso es una onda es una onda no lineal pero es lo mismo es una onda es decir cuando uno coloca una línea de dominos y uno lo golpea se empiezan a caer como dominos que van cayendo así uno golpeando al lado lo mismo le pasa a los campos electromagnéticos cada campo electromagnético se mueve y va moviendo al campo electromagnético de al lado de al lado de al lado tal como un dominó se cae y eso genera una onda que se propaga con una velocidad como vemos los dominos caer y vemos que algo se propaga y eso es una onda electromagnética eso nace de una partícula cargada entonces sí eso nace de una partícula cargada por ejemplo en nuestro caso uno dice ok pero la luz que nosotros conocemos viene del sol es como nuestra luz natural o de un fuego nuestras luces son cargas que se mueven el sol es un plasma el cual tiene cargas positivas y negativas que se están moviendo es un gas donde la única diferencia es un gas cargado y cuando se mueven estas cargas hacen que el campo electromagnético se modifique y esas son las luces que vemos cuando alguien prende un fósforo o un cerillo digamos o hace una fogata lo que hace es que mueve cargas cuando yo prendo una lámpara por ejemplo una lámpara con pilas lo que hacemos es que le pasamos corriente por un filamento y ese filamento entonces las cargas se mueven y generan luz o cuando tomamos un led y le aplicamos una corriente lo que hacemos es que pasamos cargas siempre son cargas que se mueven lo que genera la luz la luz es la manifestación del movimiento de cargas a las cuales llamamos fuente de la luz que buena y nosotros también emitimos luz nosotros emitimos una luz que desgraciadamente no vemos porque está justo fuera de nuestro rango de visión la luz los campos electromagnéticos tienen lo que llamamos una longitud de onda que es más o menos si quieren verlo una longitud característica en la cual se van empujando estos campos eléctricos que les hablé antes que se movían nuestro espectro de un cierto rango digamos nuestros ojos que también está hecho materia luego tiene cargas cuando nos llega estos campos que se están moviendo en el espacio a nuestros ojos hace que nuestras cargas al interior de nuestras moléculas se muevan y eso hace que haga un impulso eléctrico que lo llevamos a nuestra cabeza y creamos una imagen pero eso solo se permite en un rango por ejemplo mi ojo no sería capaz de ver ondas de una longitud por ejemplo del orden de los centímetros o los kilómetros no las vemos o al revés cuando son muy muy pequeñas digamos de la escala nanométrica que es la escala de los átomos tampoco las vemos entonces nosotros nosotros como tenemos materia nuestra materia se está siempre moviendo porque tenemos temperatura temperatura significa moléculas moviéndose ok y como tenemos temperatura 37 grados por ejemplo 37 un poco más se están moviendo entonces lo que hacen nuestras cargas porque somos materia se mueven emiten una luz que no vemos que es infrarroja para verla necesitamos una cámara infrarroja la cual detecta esta longitud desde donde y ahí podemos ver cada persona en realidad es como una pequeña candela o digamos candela así prendida digamos es exactamente igual si uno ve una persona va a ver que sobre todo en la cabeza en nuestra mayor liberación de radiación infrarroja si uno lo ve es impresionante es realmente ver una vela prendida digamos exactamente eso yo no sé si los oyentes han ido a estos museos donde están estas cámaras infrarrojos que tienen distintos elementos con diferentes temperaturas entonces uno se pone algo frío en la mano y uno ve que cambia el color es muy entretenido jugar con estas cámaras infrarrojas o sea obviamente la visión es algo maravilloso pero la verdad la verdad que nosotros vemos un espectro muy pequeñito y es maravilloso pero si fuéramos capaces o sea nosotros mismos de poder ver más veríamos muchos muchos fenómenos que ocurren que no los vemos o sea cuando la gente habla por teléfono veríamos que está emitiendo ondas como pegarle una piscina y veríamos que salen olas digamos que viajan en una dirección y chocan con las antenas rebotan ocurre interferencia veríamos muchos fenómenos maravillosos quizás serían tantos que nos agobiarían yo creo que sería horrible ver el bluetooth ver wifi ver las ondas de radio las señales de la tele bueno también es cierto quizás sería horrible quizás es verdad también tienes razón cuando uno tiene tanta información entenderla también es difícil o sea eso es verdad quizás a veces lo mejor es ver poco y entenderlo pero cuando uno tiene más conciencia uno quiere ver más y por eso quizás ahí recurrimos a desarrollar aparatos que nos permiten ver este tipo de cosas porque no solo es la curiosidad nos permite verificar si las leyes naturales que vamos estableciendo son verdad o no digamos claro eso es lo bonito eso es lo que yo quería mencionar la gracia es que nosotros con dispositivos podemos ver desde las ondas de radio hasta los rayos gamma y así podemos estudiar el universo en todas las longitudes de onda si imagínate incluso si el objeto más pequeño los lectones y los quarks se mueven cómo son sus ondas o cómo interactúan con estas ondas gravitacionales o sea hay cosas que aún no tenemos aparatos para ver digamos o sea que sin duda o sea no sabemos cómo son las leyes de la física y eso también las leyes que conocemos creemos que son varias en cierto rango a priori pensamos que deberían seguir siendo varias pero solo aparatos más sensibles nos van a permitir diciendo si está bien o hay que hacer una nueva física para seguir entendiendo bueno continuemos entendiendo la luz ya teníamos que tenemos una onda electromagnética eso quiere decir que es un campo eléctrico y magnético propagándose y son perpendiculares por sí bueno al principio solo hablé de la imagen de que en realidad una carga genera el campo eléctrico más tardíamente descubrimos que cuando una carga se mueve genera este campo magnético al principio creíamos que eran dos fenómenos separados o sea por un lado las cargas generan campo eléctrico y cuando se mueve en campo magnético y son dos fenómenos distintos nos llevó un tiempo importante entender que en realidad estaban íntimamente ligados digamos claro tuvo que ir un genio a explicarlo a entenderlo y ese fue el caso fue Maxwell quien logró entender bien este fenómeno digamos para darse cuenta que estaban íntimamente ligados y entonces si la luz se ve a un fenómeno en el cual los campos eléctricos o las cargas se están moviendo entonces genera campos eléctricos que varían los campos eléctricos que varían también generan campos magnéticos que varían y la gracia que esto significa es cuando el campo eléctrico está variando genera un campo magnético que también está variando que a su vez genera un campo eléctrico que varía se autoalimenta en realidad la luz puede viajar en el vacío porque a medida que disminuye el campo aumenta el campo magnético y a medida que va disminuyendo uno crece el otro entonces está todo el tiempo intercambiando energía eléctrica y magnética de tal forma de poder propagarse sistemáticamente digamos así que son un fenómeno que está relacionado íntimamente uno debe estar al lado del otro no se pueden separar están íntimamente relacionados por eso hablamos de ondas electromagnéticas después hicimos teoría importante que llamamos teoría unificada donde aprendimos a que estas dos cosas en realidad se unifican bien y mejor pero son íntimamente relacionadas en realidad el magnetismo o la electricidad o el magnetismo son representaciones del mismo fenómeno digamos claro es demasiado interesante yo de verdad me pongo a pensar y ya esta primera parte de la luz ya me colapsa pensar en un campo electromagnético propagándose y como tú dijiste además lo hace en el vacío y explicaste muy bien de por qué lo hacía en el vacío bueno tú dijiste algo importante que no lo mencioné como mencionaste bien también son como nos cuenta uno y el otro son ortogonales tú lo dijiste bien es decir uno se mueve en una dirección y el otro se mueve en otra dirección no van en la misma dirección no hay ondas que el campo y los dos estén en la misma dirección y eso se debe a como uno genera el otro un campo magnético genera siempre un campo magnético que varía siempre genera un campo eléctrico que varía en la otra dirección y viceversa así que la onda en realidad tiene esta bonita lo llamamos triada de que se propaga en una dirección en el plano ortogonal a la propagación hay un campo eléctrico y en el mismo plano ortogonal en la otra dirección está un campo magnético entonces se propaga y tiene esta forma muy muy particular digamos bueno el que le interese más entender toda esta parte del electromagnetismo yo le recomiendo que vean cómo se hace un dínamo que mezcla la perfección esto de que un campo está perpendicular al otro no claro hay muchas formas de verlo hay muchas formas simples de ser bonito de experimento pero yo diría lo más interesante es jugar con la luz la luz es muy atractiva no solo porque la vemos nos produce sensaciones muy interesantes sino que tiene comportamiento entretenido cuando la luz se propaga se expande cuando choca con los objetos a veces los atraviesa a veces no los atraviesa y uno puede entender todas esas propiedades a veces cuando va al interior de ella le produce fenómenos también interesantes eso es lo que llamamos la óptica es lo que quería ir a continuación porque una vez que entendemos que un campo electromagnético propagándose en el vacío a una velocidad que son 299.792.458 kilómetros por segundo que aproximamos más o menos 300.000 kilómetros por segundo empezamos a ver todos estos fenómenos de la óptica que además para la astronomía son muy importantes porque gracias a esos fenómenos tenemos los telescopios claro gracias a estos fenómenos podemos observar y por qué quería mencionar lo de la óptica o enfatizar es que si uno se para digamos en la calle le pregunta a cualquier peatón ¿qué es la óptica? siempre dicen tiene que ver con los lentes y la óptica es un concepto muy profundo digamos la óptica tiene que ver cómo esta luz que estábamos discutiendo antes ahora se relaciona con la materia la materia cuando se mueve genera rayos de luz ondas electromagnéticas pero a su vez como la luz que se propaga son campos eléctricos y magnéticos cuando entonces ahora interactúa con otra materia también le produce efectos ¿ok? y eso es lo que llamamos óptica la óptica tiene que ver no solo con generar luz sino cómo se relaciona con la materia y cómo la podemos controlar digamos y la óptica tiene su origen es muy antiguo si uno mira digamos quiénes estaban interesados los griegos por ejemplo los egipcios los babilónicos por ejemplo los primeros en hacer espejos los egipcios lo usaban como cosas bonitas porque tenían no solo espejos tenían lentes tenían pequeñas piedras que pulían mucho y se volvían transparentes y las usaban como piedras preciosas digamos donde la luz se concentraba los griegos por ejemplo son los primeros que empezaron a hacer espejos digamos no con tan buena calidad después fueron los árabes quienes tomaron esta continuación del conocimiento e incluso establecieron leyes que ahora sabemos que fueron hechas por los árabes que pensamos que habían sido hechas digamos por los europeos en el renacimiento pero en realidad descubrimos que los árabes ya las conocían digamos entonces ha sido un largo camino entenderla y hoy en día gracias a un gran hubo un gran cambio en la óptica que fue cuando descubrimos o entendemos bien no lo descubrimos fue una máquina digamos basada en una idea de Einstein que tiene que ver con lo llamamos la emisión estimulada inventamos el primer aparato donde la luz la usamos con mucho control que lo llamamos láseres pero todavía no quiero llegar a los láseres ok cuéntame cuáles son hay como tres fenómenos de la óptica que son interesantes la refracción la reflexión y la dispersión si ok esto tiene que ver o sea es la cosa más simple que uno ve quizás todos lo conocen es simplemente tomar un poco un vaso de vidrio con agua y uno coloca el dedo al interior y uno se da cuenta que el dedo está cortado ok y uno dice pero como eso es posible o sea yo coloco mi dedo y se ve o más grande o se ve deformado o cuando uno está en la piscina y uno le mira el cuerpo a una persona que está semisumergida uno se da cuenta que no tiene el mismo tamaño algo extraño está pasando ahora qué es lo que está pasando lo que está pasando esencialmente es que la luz está cruzando este medio que en este caso es un líquido pasa del aire a este medio líquido pero este medio líquido y el aire también está formado de nuevo por materia ok simplemente en estado donde está más concentrada y menos concentrada entonces cuando la luz atraviesa lo que le pasa es que excita la materia en la cual está formada entonces los electrones de la materia se ponen también a oscilar y estos electrones al oscilar también empiezan a emitir luz o campo eléctrico que se oponen a la luz que se está propagando que es bueno entenderlo desde esa perspectiva como que toma todo una concepción diferente ok muy bien bueno entonces imagínense viene la luz que va atravesando el aire por ahora supongamos que está suficientemente diluida y no la afecta mucho un poco más fácil pero cuando entra en el agua como está más densa si la luz que se propaga se siente afectada ahora por las cargas que la misma luz está haciendo que se muevan entonces que lo que hacen ellas es que emiten un nuevo campo que se opone y luego la velocidad de la luz en el agua es menor ok y al hacer menor lo que hace entonces que los rayos ahora se van propagando de una forma distinta como estuviera en el aire y esa sensación no hace creer que los objetos se deforman ok si uno digamos tomara un autito y lo suelta por ejemplo en un medio en el cual se propaga con una velocidad y después se propaga con otra velocidad y lo lanzamos veríamos que las trayectorias se deforman en vez de moverse una línea recta al cruzar la interfase entre un medio y el otro medio veríamos que su trayectoria la línea recta que está realizando en un medio y en la otra no coinciden se deforman este fenómeno es el que llamamos refracción es decir que la luz cambia de velocidad pero no solo cambia velocidad cambia dirección que eso es lo más interesante y eso hace que nos parezca que los objetos están como cortados más chicos porque nuestra cabeza está acostumbrada a pensar en el aire cuando vemos la luz se mueve la línea recta pero al estar en otro medio dejó moverse la misma recta e interpretamos las cosas diferentemente claro lo que yo quería mencionar es que se dice que la luz trata de encontrar la trayectoria más corta entre un punto y otro al atravesar este medio por eso tiene que cambiar de dirección ¿cómo es eso? eso es correcto esa es la forma con que interpretamos en realidad lo que hace la luz es optimizar el camino para llegar esa es una forma de explicarlo pero eso es equivalente es más difícil de mostrarlo pero eso es equivalente a mostrar que la luz induce movimiento en el otro medio y el otro medio se opone ese efecto hace que se optimice el camino entre los dos puntos esa es la razón yo sé que el otro suena más fácil pero la forma de mostrar eso es esta otra forma esa es la forma más rigurosa de mostrar esto que después uno dice una ley natural la luz toma el mínimo tiempo entre dos puntos pero eso es equivalente a tomar en cuenta el material y ver el efecto que tiene sobre el medio de hecho eso viene desde el material no porque la luz intrínsecamente quiera viajar de forma más rápida entre un punto y otro la luz no se hace la pregunta ¿dónde llego más rápido? la luz lo que hace es que viaja e interactúa con la materia eso sería lo que llamamos refracción ahora la reflexión es que también en la superficie la superficie ¿qué es? el medio que separa un medio de otro medio entonces cuando uno ve cualquier superficie uno va a descubrir que en la superficie siempre hay algo raro ¿qué significa algo raro? como yo paso de un medio a otro medio la concentración de átomos es distinta ¿ok? es como cuando tomamos leche y vemos que en la superficie hay lo que llamamos una nata una pequeña capa extraña en realidad cada vez que pasamos de un medio a otro medio hay una especie de nata la nata en realidad en este caso sería como están los átomos de la superficie ¿ok? de hecho cuando ustedes colocan una moneda en el agua se van a dar cuenta que hay una fuerza extraña que llamamos tensión de superficie que si uno coloca una cuchara una moneda deforma el agua y cuesta sacarla en cambio una vez que se hunde baja claro que es la razón por la que a uno le duele cuando uno se tira de estómago al agua un guatazo que le decimos acá claro por ejemplo es porque chocas con esta superficie de átomos que está un poquito más densa entonces en esta superficie como hay más átomos la interacción es distinta a lo que ocurre al interior que es lo que llamamos el bulto en la superficie entonces lo que pasa es que hay más átomos y por lo tanto estos se mueven debido a los campos electromagnéticos y hacen emitir una luz hacia afuera al moverse de nuevo como son materia y tienen cargas emiten luz y por lo tanto se refleja todos nosotros imagino todos conocen esa experiencia cuando ven que la luz atraviesa un vidrio se ven extrañamente uno a pesar que la luz yo soy capaz de ver a través del vidrio también veo mi imagen al ver mi imagen eso me dice que hay parte de la luz que viene de vuelta es esa la luz que se debe a los átomos que están en la superficie que generan este efecto de reflexión así que cuando la luz pasa de un medio a otro medio genera dos cosas una atraviesa el material o lo empieza a atravesar no siempre lo atraviesa digamos depende digamos del material en sí mismo pero supongamos que lo atraviesa como un líquido o un vidrio cambia la velocidad de propagación cambia la dirección de propagación pero también hay luz que se refleja hacia atrás que es emitida por esta superficie y el caso más extremo son los espejos en los espejos se refleja toda la luz no atraviesa nada como la superficie está muy polida y los electrones que la forman se mueven muy libremente es capaz de emitir perfectamente la misma luz que le llega y eso a nuestra vista nos genera la creencia que al otro lado hay otra persona o yo mismo repetido al otro lado pero eso simplemente es nuestra cabeza nuestra incapacidad de creer que son los electrones que se están moviendo nos hace creer la ilusión de que al otro lado hay una persona que está igual que a mí que la veo simplemente que cambio la mano izquierda por la derecha pero está exactamente al otro lado y simplemente es nuestra cabeza no hay nadie en el otro lado al otro lado del espejo no hay nada son los electrones que forman este metal el cual está siendo rebotada la luz de hecho es interesante como los niños o los animales los perros o los gatos se comportan con los espejos como que no los entienden mucho pero es verdad lo que dices pero yo creo que todo o sea la gente cuando se mira en la mañana se ve todo yo siempre me hago la pregunta ¿qué creen que es lo que ve? son esas cosas cuando tú me preguntaste ¿por qué me gusta la física? de niños son esas cosas las que me apasionaban y entender ¿qué es eso? uno se pregunta yo me veo ¿pero por qué me veo? ¿qué es eso? es que realmente hay un mundo al otro lado o hay algo y yo creo que desgraciadamente hay muchas personas que dejan de hacerse estas preguntas dejan de gozar de tratar de entender los fenómenos que después bueno uno logra entenderlo y dejan de ser cajas negras y uno es capaz de decir que en realidad no hay un mundo al otro lado pero no es solo que no hay un mundo al otro lado uno es capaz de entender por qué y al ser capaz de entender por qué uno puede empezar a hacer nuevas cosas y eso es entretenido eso yo creo que es importante que finalmente satisface nuestra necesidad de Homo Sapiens de hacernos preguntas de tratar de entenderla y darnos un sentido también creo yo de todas maneras oye nos quedan varias cosas pero hay un par de elementos de la luz de la óptica que todavía son interesantes que es la dispersión y la polarización para que lo mencionen relativamente rápido la dispersión es este fenómeno que la luz incluso en el vacío en un material uno piensa que viaja simplemente como línea recta digamos pero en realidad todos hemos prendido una lámpara y vemos un cono vemos que la luz se va abriendo este es el fenómeno que hablamos de difracción digamos y lo que se debe en realidad es que cuando la luz se propaga el campo electromagnético también si quieres también perturba el campo electromagnético en el plano transversal o sea cuando tomamos un láser que es la luz más coherente que somos capaces de hacer se mueve una línea recta pero al mismo tiempo va excitando el campo eléctrico en su entorno y entonces va excitando a los vecinos de nuevo con esta imagen de dominó y los va excitando a poco y eso hace que entonces la luz se vaya abriendo y es este fenómeno que cuando lo miramos la luz se expande hacia los lados es el fenómeno que llamamos difracción que por ejemplo seguramente todos los conocen cuando tiran una piedra digamos en una piscina digamos en un lugar que hay agua en una pileta verían que emite ondas radiales si yo envío esas ondas radiales y ahora le coloco un obstáculo van a ver que a pesar que a través del obstáculo que tenga un pequeño por ejemplo orificio va a volver a abrirse a la luz le gusta abrirse ¿por qué? porque excita al campo electromagnético con el cual está digamos así que este fenómeno se debe simplemente va excitando los campos que lo acompañan digamos entonces me surgió una pregunta si yo tengo un láser en el espacio donde no hay un campo alrededor ¿no se va a abrir? siempre hay un campo porque si hay una carga llena todo el espacio en realidad el vacío no existe nuestra mejor imagen de vacío es que está lleno de campo simplemente vacío para nosotros significa no materia eso es lo que llamamos vacío en realidad no queremos reconocerlo pero nuestra cabeza vacío significa nada de nada pero en realidad lo que llamamos vacío es no materia pero una vez que hay carga no hay vacío siempre hay campos eléctricos u otros campos no son los únicos siempre va a haber algo sí campos gravitatorios por ejemplo y cuéntame un poco sobre la polarización la polarización es una propiedad muy entretenida de la materia digamos ¿qué es la polarización? la materia está formada como vimos de cargas digamos pero cuando se entra el campo eléctrico lo que hace es que las cargas positivas que forman la materia se mueven en una dirección y las cargas negativas se mueven en la otra dirección formando polos ¿ok? y al formar polos lo que hace es que se polariza eso es lo que llamamos o sea simplemente significa que la materia en vez de las cargas estar en ellas distribuidas y anulando su distribución lo que hace que se separan y se polariza las cargas positivas se van para un lado las cargas negativas para otro lado lo interesante es que cada vez que hacemos pasar luz por la materia se polariza esa es la forma más simple como responde al estímulo de la luz y con la polarización entonces la materia tiene propiedad la propiedad quizás más simple que todos deben conocer cuando hablamos de vidrios polarizados estos vidrios polarizados lo que hacen es que simplemente lo que hacemos es que permitimos que las cargas se mueven en una dirección muy privilegiada son como a nivel microscópico rejas donde las cargas solo se pueden mover en una dirección y por lo tanto si el campo eléctrico viene en esta dirección puede pasar fácilmente pero si viene en la otra al revés no pasa cuando está en la misma dirección y cuando está en la dirección ortogonal pasa y por lo tanto nos permite dejar pasar un tipo de luz y no otra eso es lo que llamamos polarizadores pero la materia es eso le gusta polarizarse el mejor ejemplo creo yo es cuando uno se va a comprar lentes de sol y a uno le dicen mira aquí tenemos estos lentes polarizados y uno se pone el lente y te hacen mirar algo que no se ve y cuando uno se pone el lente polarizado se ve exactamente eso te permite filtrar luz pero la polarización es algo muy natural en la materia por ejemplo nuestro ejemplo más simple es el agua el agua está polarizada el agua tiene una polarización intrínseca si uno mira la molécula de agua que tiene oxígeno y tiene hidrógeno tiene una molécula gordita digamos que le llamamos oxígeno grande y tiene dos moléculas muy pequeñitas hacia sus lados formando algo así como 120 grados aproximadamente y si uno mira su distribución de carga no es tan bien equilibrada tiene un dipolo y muchas de las propiedades que tiene el agua están asociadas a este dipolo o sea el agua es uno de nuestros dipolos más naturales hay muchas moléculas como ella pero la materia tiene muchos dipolos no es que no sea algo común las únicas moléculas que no tienen dipolos son los que llamamos gases nobles y los llamamos gases nobles por eso porque no tienen dipolos no tienen esta estructura de carga la carga la tiene anulada todos los otros tienen cargas distribuciones que forman dipolos cuadrupolos que son un poquito más sofisticadas que bueno cuando mencionabas lo del agua yo recuerdo que desde el audiovisual cuando nosotros queremos grabar un lugar donde hay agua si queremos que se vea el reflejo estos brillos en el agua y que no se vea hacia el fondo uno no utiliza filtros polarizadores pero cuando uno quiere ver hacia adentro uno lo puede hacer polarizando poniendo un filtro adelante de la cámara claro el agua es una cosa que uno puede jugar mucho con los polarizadores de hecho me imagino todos han visto un fenómeno bonito que si uno mira el agua de forma rasante uno no puede ver el agua y uno ve perfectamente la imagen que está al otro lado las imágenes más bonitas son cuando colocan un paisaje y se ve reflejado en el agua digamos y uno dice pero se ve como un espejo perfectamente como un espejo de nuevo tiene que ver con esta especie de capa o nata en la superficie que hace que se rebote todo digamos pero eso se ve esencialmente porque el agua está muy polarizada por lo tanto tiene estas cargas que permite reflejar fácilmente la luz que le pega en el fondo si el agua no tuviera este dipolo esta capa o esta nata sería muy distinta y seguramente nos costaría más ver estos bonitos paisajes donde se refleja el agua y que nos gusta mucho y yo siempre me gusta decirle sobre todo a mi estudiante no solo basta fascinarse por lo hermoso que es la naturaleza sino preguntarse el porqué eso yo estoy seguro que es lo que nos debe mover digamos debemos siempre estar haciéndonos preguntas digamos a mi una frase que siempre ha motivado en mi vida es una frase que decía Einstein que él decía que lo importante es no es solo hacerse preguntas sino nunca detenerse a hacerse ellas digamos uno debe me gusta graficarlo de otra forma yo creo que lo importante en la vida es siempre estar tomando conciencia de la ignorancia ¿qué significa eso? hay muchas cosas que no sabemos y no significa que estemos ignorantes de ellas ignorancia significa que tenemos la conciencia que no sabemos y la conciencia de lo que no sabemos es lo que nos da la frontera a nuestro conocimiento cuando aumentamos nuestro conocimiento lo único que hacemos es tener más conciencia de lo que no sabemos y por lo tanto yo siempre digo que lo que nos debe mover en la vida es estar aumentando nuestra capacidad de la ignorancia que deberíamos tener así que eso yo creo que nos debe mover yo creo que todo científico lo que nos mueve no es saber más sino saber cuánta más ignorancia tenemos eso yo creo que es fundamental totalmente de acuerdo pasemos hacia el siguiente punto que a mí también me genera no sé es muy extraño y es que en algún momento hablando de Einstein se dieron cuenta que la luz no era solamente una onda sino que además es una partícula la dualidad onda-partícula y ahí yo empiezo a pensar cómo es posible tenemos este campo electromagnético que se propaga en el vacío a una velocidad todavía ni siquiera hemos dicho que es una constante universal y además es una partícula y se le llama fotón sí bueno lo primero que hay que decir es que hay que tener claro cuál es la diferencia entre una partícula y una onda si uno lo piensa a nivel digamos simple como uno pensaría como peatón una partícula lo asociamos esencialmente a un objeto que está muy localizado por ejemplo una pelota cualquier objeto siempre al cual uno le asocia esencialmente una posición por supuesto hay más propiedad pero esencialmente algo localizado y nuestra intuición de lo que es una onda es algo completamente opuesto para nosotros una onda es algo que ocupa el espacio es algo que está deslocalizado no localizado sino completamente ocupando el espacio y entonces nuestra intuición cotidiana es que las ondas son algo deslocalizado por ejemplo el sonido la onda es la superficie del agua etcétera y en cambio las partículas algo completamente localizado por ejemplo cuando hablamos de partículas como los electrones pensamos que es como un punto eso es nuestra imaginación mental lo interesante es que la física a nivel pequeño digamos estamos hablando de la escala de los Armstrong estamos hablando de la escala de 10 a la menos 10 metros una escala en la cual no estamos muy acostumbrados porque es una escala en la cual no vivimos digamos somos consecuencias esa escala pero no vivimos en esa escala las leyes de la física cambian abruptamente son de otra forma digamos es donde el mundo las leyes se rigen por nuevas leyes que llamamos la mecánica cuántica la cual a Einstein en particular no le gustaba mucho pero fue un gran fundador de ella dio muchas ideas que permitió digamos en contraposición a sus propias ideas nos permitía cada vez más profundizar más entendimiento de lo que él no quería digamos pero bueno la ciencia es así digamos tiene que ser independiente de la opinión subjetiva de las personas claro a mí siempre me preguntan yo les digo bueno el universo no tiene por qué comportarse como el sentido común claro o peor yo te recuerdo a uno de pequeños siempre uno de los que gusta más son la visión de los griegos los griegos siempre les gustaba pensar que el universo las cosas se movían por cosas estéticas por belleza y lo que hemos descubierto muchas veces sobre todo la mecánica cuántica nos costó mucho entenderla porque no tiene estos principios estéticos de minimizar la distancia o cosas así se comporta una forma muy contraintuitiva y por lo tanto uno se tiene que volver a educar de nuevo tiene que volver a aprender la física de una forma completamente en oposición a nuestra intuición por dar un ejemplo simple a nuestra escala normal yo tomo una pelota de fútbol la dejo rebotar en el piso y siempre rebota en cambio la mecánica cuántica me dice tomo una pelota si es muy muy chiquitita de la escala de los Hanson la suelto existe una gran probabilidad que pase el piso donde supuestamente la estoy haciendo rebotar y por lo tanto eso para nosotros es imposible a nuestra escala nunca seguramente nadie de los de los auditorios ha visto este fenómeno pero cuando lo hacemos a escalas nanométricas lo vemos además de que va a pasar de largo puede viajar al pasado bueno hay más interpretaciones el pasado es discutible son cosas especulativas todavía tenemos pruebas de eso la ciencia yo en eso trato de ser un poco bastante estricto lo que nos gusta decir en física estamos abiertos a entender cualquier cosa no es que no digamos que no pero lo que es fundamental para nosotros es tener aparatos aparatos que nos permitan medir cosas nosotros entendemos la temperatura porque tenemos termómetros entendemos la luz porque tenemos ojos que nos permiten ver hay muchas cosas cuando no tenemos aparatos para medir no decimos que no están bien o están mal simplemente nos damos opinión porque no tenemos un aparato que pueda ser usado en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del universo que nos permita verificar lo que creemos que es o sea no nos cerramos las cosas pero tampoco opinamos porque no tenemos aparatos el día que podamos medir que hay objetos que viajan hacia el pasado vamos a responder esa pregunta con certeza mientras no tengamos aparatos no sabemos y por lo tanto no opinamos o sea en eso la física es una ciencia experimental y experimental lo uso en el sentido de tener instrumentos entonces la mecánica cuántica si tuvimos instrumentos que nos permitió medir estas reglas que estábamos diciendo de que objetos cruzan cosas y las ocupamos mucho hoy en día muchos de nuestros circuitos que usamos en nuestros computadores usamos principios cuánticos en los cuales los electrones que se mueven al interior satisfacen esta regla así que eso lo comprobamos tenemos instrumentos y hacemos cosas después útiles ahora volviendo a la pregunta dualidad partícula que es el punto que estamos discutiendo entonces la gracia es que la luz a escala muy muy pequeña a nuestra escala se comporta como onda a nuestra escala quiero decir escala de los centímetros los metros los kilómetros los micrómetros es onda no hay discusión pero a escala muy muy pequeña la luz deja de ser deslocalizada y tiene algunas para ciertos experimentos eso es lo más chocante a priori porque esto es un poco chocante digamos que es lo que voy a decir para ciertos experimentos se comporta como onda y para otros experimentos se comporta como partícula es un poco caprichoso pero ya dije la ley a nivel microscópico a esta escala nanométrica o a esta escala digamos de los Armstrong es caprichosa la naturaleza o caprichosa quiero decir que las reglas son muy distintas a nuestra descripción que digamos poco caprichosa digamos entonces probar un ejemplo si uno coloca dos rendijas es decir lugares donde pueda pasar la luz y está tapado por todos lados la luz que pasa de un lado al otro lado hace un fenómeno que llamamos interferencia que estábamos discutiendo antes que se empieza a propagar hacia el lado e interfiere con la luz de la otra rendija y se comporta entonces como onda pero por ejemplo a veces hacemos otro experimento por ejemplo tenemos cargas y la luz la golpea a esta escala muy pequeña y la golpea como si fuera otra pelotita que le pega a otra pelotita y ahí se comporta como partícula y el efecto más conocido conocemos de este fenómeno que fue estudiado por Einstein que es el efecto fotoeléctrico por el cual recibió el PM Nobel hizo muchas cosas importantes pero en particular le dieron el Nobel por este fenómeno en particular en el cual la luz se comporta como partícula es decir la luz al pegarle a los electrones no es como una onda imagínense cuando viene una ola y tengo una pelotita en el agua y viene una ola la mueve hacia los lados no se comporta así se comporta como que si viene otra partícula que le pega y es exactamente como si otra pelota le pega una sale para un lado y la otra sale para el otro lado eso es exactamente el fenómeno que vemos en el fenómeno fotoeléctrico es decir que la luz a esta escala dependiendo del experimento se comporta de una forma o la otra así que cuando hacemos mecánica cuántica para decir cuál es el comportamiento que toma o uno o el otro usamos una descripción que llamamos probabilística la probabilidad nos dice si se va a comportar como onda o se va a comportar como lúcida entonces es interesante porque el efecto fotoeléctrico era algo que los físicos decían no, esto no lo entendemos muy bien hay que explicarlo un poquito mejor pero no va a abrir una física nueva y resultó ser el experimento que demostró que existe la dualidad onda partícula y lo interesante no solo es la dualidad lo aprendimos para la luz pero lo impresionante de la mecánica cuántica fue que entonces la materia que era lo que ya sabíamos más puntual se podía comportar como luz y rápidamente hicimos experimentos donde tomábamos electrones y lo hacíamos colisionar con un solio que es como una red o también como una como rendijas y lo increíble es que se comporta como tirar piedras en el agua empieza a emitir ondas pero ahora electrones así que la materia a nivel cuántico también se comporta como partícula y a veces como onda así que fue una sopa de cambio muy radical digamos fue una época muy maravillosa cuando hay cambios tan radicales como se comporta la naturaleza es una época donde ocurrieron muchas cosas interesantes fue una época muy bonita fue a principio del siglo XX fue una época muy maravillosa no es que ahora no hayan cosas del mismo estilo hay cosas nuevas pero yo no diría cambios tan radicales como ese no los hay para mí el cambio más radical que tenemos hoy día es el descubrimiento de la expansión acelerada del universo sin duda es una cosa muy chocante y es chocante porque no entendemos el por qué claro pero no nos pasemos hacia ese lugar tengo episodios con Mario Amui de hecho tengo en el podcast que tengo en inglés una conversación con Brian Schmidt que es el premio Nobel de física por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo así que volvamos a la luz a la luz entonces tenemos este fenómeno la luz que se propaga que es una onda electromagnética que se propaga en el vacío o campos eléctricos perpendiculares a los campos magnéticos pero que además en algunos momentos se comporta como una partícula que es un fotón pero además se desplaza a una velocidad que es una constante universal que no depende de la velocidad con la que yo me muevo en el espacio siempre no importando qué tan rápido qué tan lento yo voy siempre va a ser 300.000 kilómetros por segundo ¿cómo es esto posible? sí bueno lo que acabas de decir yo diría simplemente para entender bien esto porque uno dice muchas propiedades pero en la física lo que nos gusta hacer es que uno trata de hacerse preguntas y responderlas dentro de un contexto digamos o sea la teoría última por supuesto atrapa todas estas preguntas todas estas observaciones que tú acabas de hacer pero el avance de la ciencia es parcial va de a poco avanzando y vamos descubriendo propiedades a medida que nos vamos haciendo preguntas digamos o sea van apareciendo todas estas componentes complicadas no es tan fácil aprender todo esto de un solo golpe pero fue sin duda lo que acabas de decir que es el origen de la relatividad que tanto especial como después permitió la general este problema de la luz la luz efectivamente toda nuestra experiencia cotidiana nuestra experiencia cotidiana con las ondas por ejemplo el sonido sabemos que es un objeto que emite sonido se mueve el sonido que escuchamos es distinto o por ejemplo cuando una persona por ejemplo va en un bote y está quieto y perturba el bote veo que hay ondas que son círculos que van creciendo y se van alejando el bote es distinto si el bote se mueve empieza a emitir ondas que aparecen como un cono detrás entonces nuestra experiencia es que si el objeto que genera una onda se mueve la velocidad de propagación se mueve porque debe ser restada al objeto que la está emitiendo esa es nuestra visión nuestra experiencia cotidiana a la escala de los metros de los kilómetros claro es como cuando si uno va en un auto a 100 kilómetros por hora y pasa un auto al lado a 120 kilómetros por hora y uno le mide la velocidad con una pistola va a ver que se aleja a 20 kilómetros por hora es la velocidad relativa es decir que tú lo ves relativamente a tu posición digamos pero todos estos fenómenos que dije antes que el mismo que tú hablaste se debe a fenómenos en los cuales las ondas se propagan sobre un medio por lo tanto hay un sistema de referencia el aire el agua o por ejemplo si tengo un resorte y lo perturbo y se propaga el resorte pero las ondas de la luz son las únicas que no tienen un medio el medio en sí mismo es la onda porque la onda se propaga sobre los campos electromagnéticos que a su vez es la onda misma claro me empecé a acordar que en su momento pensaban que la luz se propagaba en un medio y inventaron el éter y toda esta historia que no es necesaria o sea bueno fue un debate durante mucho tiempo hicieron muchos experimentos hubieron muchas teorías digamos en la época a la gente le gustaban mucho los fluidos y entonces trataban de copiar digamos la teoría de los fluidos pero efectivamente no hay éter y esto nos hizo de nuevo una pequeña revolución de la física bueno pequeña fue una gran revolución de la física que fue la relatividad entonces ¿por qué fue una revolución? porque en física entonces debemos establecer principios sobre los cuales vamos creando otras leyes entonces la pregunta fue la luz la velocidad de la luz depende o no de la fuente que lo está emitiendo y lo que descubrimos es como la luz se propaga independiente del medio entonces su velocidad es la misma ¿ok? si la luz se propaga en el vacío independiente de que la fuente la fuente que se mueva o no se está moviendo una vez que se propaga son estos dominos que se están moviendo no dependen de la fuente y eso nos lleva a la conclusión simple por supuesto es más complejo que lo que estoy diciendo pero estoy tratando de pensar lo más simple que podamos poder decirlo es que como se mueve independiente de que es la origina entonces el principio es que lo que es constante es la velocidad de la luz y la consecuencia terrible de esto es lo siguiente es que antes pensábamos que el tiempo en realidad no dependía de nosotros el tiempo lo usamos para describir el movimiento de los objetos pero la velocidad significa distancia partido por tiempo si la distancia entonces es constante entonces tenemos un problema si el tiempo es constante o no y lo que vamos a concluir es que si el tiempo si la velocidad es constante el tiempo entonces va a ser relativo porque si para un objeto que se mueve la velocidad es la misma que para un objeto que esté quieto entonces ambos tienen que tener tiempos distintos para de tal forma tener la misma velocidad de la luz y eso nos hace cambiar una cosa terrible para los seres humanos que es la noción del tiempo el tiempo antes de Einstein era simplemente lo que medía el reloj así era como lo definíamos es un aparato el tiempo es lo que mide el reloj después de Einstein descubrimos que el tiempo en realidad depende de quien lo mire es decir si una persona se mueve a velocidades muy altas su tiempo transcurre de forma distinta para alguien que no se mueve o se mueve de otra forma debido a que la velocidad tiene que ser constante para ambos la velocidad de la luz y eso nos hace cambiar muchas cosas y esto que parece ser muy extraño porque nuestra experiencia no es cotidiana si lo usamos en nuestra vida cotidiana los GPS por ejemplo hacemos correcciones porque las partículas se mueven a velocidades de la luz y por lo tanto tienen este tipo de correcciones o sea en nuestra vida empezamos a usar este fenómeno todavía no mucho porque no tenemos objetos que se muevan muy rápido nuestros aviones por ejemplo o cohetes se mueven a bajas velocidades comparadas a la velocidad de la luz pero cuando desarrollemos aún más nuestra tecnología vamos a empezar a acostumbrarnos a ver esto y no solo el tiempo el espacio también cambia así que son cosas que no estamos muy habituados pero ya las vamos a ver las partículas están muy acostumbradas a eso porque se mueven muy rápido pero nosotros todavía no pero ya vamos a llegar a eso o sea seguramente en el futuro tengamos transportes digamos formas de transportarnos muy rápido vamos a ver estos fenómenos bueno el que quiera profundizar un poquito más sobre relatividad tengo varios episodios y yo lo recomiendo sobre todo el que tuve con Nelson Zamorano que hablamos con mucho detalle de varias cosas bien interesantes tengo una pregunta que siempre me ha intrigado y yo sé que no existe una respuesta probablemente tal pero quiero que me des tu visión si yo soy un fotón que es lo que veo y como transcurre mi tiempo ok si tu eres un fotón en principio te mueves de la velocidad de la luz luego tu tiempo no se mueve no se mueve para un fotón no transcurre el tiempo no o sea si nosotros porque tenemos masa nuestro problema es que tenemos masa el fotón algunos más que otros de repente si si por supuesto por supuesto gente pero si uno se moviera más rápido la masa crece si tu te pudieras mover cerca de la velocidad de la luz tu masa empieza a ser enorme y como es enorme todo suelo estático lo único que pueden viajar a la velocidad de la luz son objetos sin masas eso es lo que nos dice la teoría de esta hoy en día ok y por eso por eso cuando tu me hablaste por ejemplo de poder ver el pasado el problema que tienes que poder ver el pasado solo podría ver cosas que no tienen masas y estás hablando del pasado objetos materiales así que empezamos a tener problemas por eso hay problemas te decía de oparatos hay ciertas contradicciones pero bueno pero el punto es si fueras un fotón es decir no tienes masa tampoco tendrías tiempo y si uno por ejemplo piensa en las típicas películas ciencia ficción cuando los objetos se mueren a grandes velocidades supongamos ellos dicen a la velocidad de la luz pero no se mueren a la velocidad de la luz sino un poquito menos lo que efectivamente pasaría que el tiempo se vuelve estático y efectivamente no envejecerían así que podrían viajar y no envejecer así que a pesar que hubieran grandes grandes distancias no las sentirías el problema es cuando frenas cuando frenas te envejeces ese es el problema si no tuviéramos que frenar sería como que no ha pasado nada estarías feliz pero hay que frenar porque quieres llegar a algún lugar y la vuelta a tomar el tiempo es acelerar y frenar si no pasáramos por eso estaríamos felices podríamos viajar si nunca envejecer podríamos explorar el espacio sin problemas pero desgraciadamente quisiéramos frenar porque queremos pararnos ahí y hacer cosas oye y que es lo que vería un fotón porque uno cuando se imagina viajar a la velocidad de la luz uno se imagina la película Star Wars ahí el falcón milenio viajando rayos exactamente pero que es lo que vería en realidad un fotón chuta es difícil la respuesta pero no sabemos la respuesta eso es sin duda la pregunta es si no pasa el tiempo significa que debiera estar todo igual a pesar que viaja pero por otro lado uno dice pero estás viajando pero al estar viajando también algo está pasando en el espacio se está dilatando entonces la respuesta es difícil no es una respuesta fácil y porque bueno nuestra imagen siempre es que en algún momento esté estático pero lo que uno esperaría es que si no hay tiempo entonces los objetos no deberían moverse esa sería una respuesta simple pero la respuesta no la sabemos oye yo te seguiría haciendo preguntas y nos queda hablar todavía de lo que es la electrodinámica cuántica la interacción de la luz con la materia muchas cosas te propongo algo ¿te parece que dejemos todos estos temas los láser y lo que tú haces con física no lineal para un siguiente episodio que grabamos en un futuro? por supuesto con gusto perfecto así que los dejo aquí para que en algún momento va a estar vinculada a las notas de este episodio en astroblock.cl y también en el canal de YouTube el siguiente episodio que voy a tener con Marcel antes de que terminemos quería hacerte un par de preguntas que me gusta siempre hacer si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia ¿con quién sería? hay muchas personas que me gustan digamos yo reconozco que están en gusto por muchas pero a mí siempre me han apasionado los griegos creo que fueron un cambio importante una ruptura por supuesto hay culturas anteriores muy interesantes pero el lugar más encantado que me gustaría conocer es Alejandría creo que en este lugar donde se unieron fue la primera vez que tuvimos una concentración de grandes científicos en los cuales por ejemplo descubrieron que el planeta era esférico desarrollaron grandes matemáticas digamos como tales digamos o por ejemplo conocer a Arquímides quien quizás estableció las primeras leyes físicas como más o menos las conocemos sin duda me encantaría me parece la época en mi opinión más maravillosa digamos de la física a pesar que hay épocas después como la época sin duda tanto de Newton fue muy bonita o la época de Einstein me parece épocas también de cambios de nuevo radicales pero sin duda me encantaría volver a la época griega porque me parece que en un tiempo muy breve realmente yo creo que realmente nos marcaron la forma de vivir la forma de pensar el deseo de cultivar el conocimiento a través de la filosofía sin duda me parece algo apasionante me parece que ellos realmente marcaron digamos todo nuestro futuro así que sería sin duda la época que más me gustaría conocer y hay algún libro o documental o serie que a ti te haya interesado ya sea cuando recién empezabas a aprender de física o ahora que ya tiene más conocimiento que te gustaría recomendar ah sí sin duda y a veces me gusta volver a mirarla sin duda cosmos me parece el programa más marcador para un científico porque creo que resume en forma muy simple muchas cosas digamos cuando niño también pactó un pequeño programa se llama Erases una vez la historia también me gusta mucho la historia digamos que son cómics son bonitos digamos pero cosmos me parece algo fascinante lo vuelvo a ver siempre y siempre me entretiene digamos es algo que siempre lo vuelvo a mirar de otra perspectiva es como estas seriales que uno las vuelve a mirar y como uno va envejeciendo en el sentido intelectual no solo también físico sino intelectual uno vuelve a verle otra perspectiva y otra perspectiva y se va llenando una cosa muy agradable digamos es algo que me gusta y se lo recomendaría sin duda volver a ver o ver si es que no han tenido la oportunidad de verlo digamos absolutamente es algo que muchos científicos físicos, astrónomos y de otras áreas también han recomendado y algún libro algo que te haya interesado sí, a mí uno de los libros que me ha gustado mucho digamos se llama la historia del tiempo de Stephen Hawking me parece que es un libro de cultura general para cualquier persona muy accesible y donde él establece principios muy importantes de la física que yo creo que lo hace de una forma de un muy alto nivel es muy atractivo yo lo recomendaría largamente de todas maneras oye y yo estaba pensando que alguna vez leí un libro que no me acuerdo el nombre exactamente pero que cuenta la historia del experimento de Michelson Morley y ese libro voy a buscarlo a ver si encuentro el nombre pero contaba también la historia de todos los problemas todo lo que tuvieron que hacer para poder medir si es que dentro de un rango la velocidad de la luz era una constante sí no conozco un libro de difusión de esos más bien técnicos pero yo recomendaría otro libro yo creo que me gustó un libro que simplemente para hacer justicia el 2015 lo declaramos la UNESCO declaró año de la luz y uno se pregunta ¿por qué lo declararon año de la luz? y esto es para hacer un reconocimiento a todo un esfuerzo para entender la luz la luz actual o sea Newton escribió un libro que se llama óptica y después de él empezamos a estudiar la luz seriamente pero hemos descubierto que en realidad durante un largo periodo de la historia el desarrollo y el conocimiento de la luz fue hecha por los árabes en particular por un gran árabe que se llama Al-Dacen digamos las traducciones no son muy claras también quizás posible se llama Al-Ajitan el cual fue la primera persona lo reconocemos como hoy en día estamos hablando del siglo X la ciencia moderna o renacimiento estamos hablando del siglo XVI y estos árabes y estos árabes tomaron el conocimiento de los griegos y los siguieron cultivando y lograron hacer avances no solo en matemática grandes avances en particular en la óptica y Al-Ajitan su obsesión era entender la visión ellos no sabían si la luz salía de nuestro ojo hacia afuera como la imagen de Superman que mucha gente cree que es así en vez de que sea la luz que nos llega a nuestros ojos y él con mucha pasión escribió un libro muy bonito tratando de que ahora lo tenemos traducido por primera vez del árabe estamos hablando de cosas que ocurrieron hace del orden de 15 años atrás muy nuevo que tenemos conciencia de que muchas de las leyes en realidad las redescubrimos y estos y estos árabes en realidad hicieron grandes aportes digamos al conocimiento para entender cómo funcionaban los ojos pero eso le permitió desarrollar la geometría la física inventaron espejos cóncavos y hacían un montón de leyes experimentales nosotros decimos Galileo el primer físico moderno no los árabes hacían experimentos y los databan para explicar sus leyes así que la UNESCO en reconocimiento a este gran avance declaró el año 2015 como el año de la el año digamos de la luz solo por el reconocimiento entonces de este conocimiento de los árabes y el próximo año lo vamos a declarar el año del láser o no el año vamos a declarar como varias cosas pero entre ese el láser en reconocimiento a la creación del láser pero en otras oportunidades si quieres hablaremos de lo que es el láser hay que hablar en profundidad del láser no mencionaste el nombre del libro el libro digamos no me recuerdo exactamente pero tiene algo de óptimo tiene una traducción un poco más compleja pero el autor se llama Aldacen ya perfecto bueno Marcel te agradezco enormemente que me hayas dedicado este tiempo aquí en tu oficina para conversar de estos temas tan interesantes muchas gracias también quiero agradecer sin duda también parte de mi pasión es difundir el conocimiento cosa que también disfruto mucho con mi estudiante y también cuando tengo la oportunidad de discutir con personas que están interesadas en entender o tratar de entender cómo la naturaleza funciona tienes algunas redes sociales si los oyentes o la gente de youtube quiere hacerte algunas preguntas no pero tengo un email tengo una página web donde trato de explicar las cosas que hago digamos si colocas mi nombre Marcel Kler van a descubrir una página web me gusta mucho tener una página web explicativa donde están todos mis trabajos y explico las cosas que hago en general me comunico de esta forma ya perfecto entonces las notas del episodio va a estar en la página de Marcel para que puedan ver un poquito lo que hace bueno muchas gracias por tu tiempo Chanta